Bueno, nuevamente entonces para dar continuidad al ejercicio, me permito presentarles a Mayerlin Vera. Mayerlin Vera es una líder comunitaria del Distrito Capital, hace parte del Comité de Impulso Fast Track Series y nos va a acompañar a contar y a socializar con ustedes esta bonita historia y este logro de este año. Mayer, presenta. Buenos días a todas y todos, es un placer estar aquí contándoles un poco desde nuestra experiencia en algo que estaba diciendo ahora sí, y es que de verdad nos pongamos la camiseta como comunidad. Siempre no la hemos puesto, pero creo que este experimento, por lo menos este proceso que estamos haciendo mancomunado con la Secretaría de Salud, pero además con la agencia de ONU-CIDA, ha sido un proceso súper interesante que ya les vamos a contar un poco cómo avanza. Yo, como lo decía Lida, soy una lideresa social, soy socióloga además, y de una u otra manera sí es un placer contarles que desde la sociedad civil consideramos que este espacio es un espacio súper interesante que en muy poco tiempo ha generado bastantes, digamos, acciones afirmativas en relación a incidencia política para nosotras. Entonces, les doy el paso a Lida, vamos a hacer este proceso compartido para contarles de nuestra experiencia. Listo, vale. Entonces, para empezar, de pronto contarles por qué va a ser un proceso conjunto, porque lo vamos a hacer compartido y es resaltar en este punto la oportunidad quizás de resaltarlo y es como un logro fundamental y súper importante y es ver la articulación tan armoniosa que lograron lo comunitario, el contexto comunitario con el contexto institucional y que ha permitido sacar adelante esta bonita historia que les vamos a contar, que ha venido surgiendo durante el 2023. Entonces, existe en Bogotá un comité denominado Fast Track Cities, que se conforma este año, ya Maya les va a contar un poquito más, pero por qué surge esto. Entonces, por contarles que en el mes de junio hicimos la firma simbólica de adhesión de la ciudad de Bogotá a la declaración de París sobre el VIH-CIDA y todo el tema de desarrollo y de lucha en torno al estigma y la discriminación. ¿Qué tiene esto de especial y por qué es característico? Porque acá nos invitan, nos hacen una invitación y aceptamos nosotros como ciudad un compromiso de poner a las comunidades en el centro de la respuesta al VIH, de acelerar nuestra respuesta como ciudad ante la lucha contra el VIH y contra todo el tema del estigma y la discriminación, pero poniendo en el centro a las comunidades, en el centro de la respuesta a las comunidades. Acá quisimos traerles como una pequeña línea de tiempo en la cual les contamos esto que es. Es una iniciativa liderada por UNUSIDA, quien en febrero del 2023 toca las puertas de Bogotá como institución, como ente territorial diciendo, venga, queremos que ustedes hagan parte de este acuerdo, que es un acuerdo que está firmado por más de 200 ciudades del mundo, de las cuales 54 son ciudades latinoamericanas, dentro de las cuales ya podemos tener el orgullo de decir hacemos parte, figuramos, aparecemos, existimos y estamos haciendo historia en torno a la respuesta al VIH. Entonces en febrero nos llega esta invitación, empezamos a trabajarle fuertemente, a presentar una nota técnica que nos permitiera ingresar y hacernos parte de esta respuesta acelerada. Es aprobada en el mes de mayo y en el mes de junio, como les comentaba hace un momento, se firma con representación no sólo de Naciones Unidas, de la institucionalidad representada por la Secretaría de Salud, sino con representación comunitaria, que es lo que lo hace un poco especial. Poniendo a las comunidades nuevamente en el centro y respondiendo a esa necesidad de que las comunidades lideren el proceso de VIH. Esta es la firma del documento y le doy la palabra a Marge. Bueno, entonces contarles que este diálogo que inicia, que es intersectorial, busca poner en el centro algo que está muy en boga y es cómo vamos a trabajar todos los ejes en la prevención combinada, pero sobre todo cómo hacemos el ejercicio de poder hablar de manera articulada y tener un diálogo intersectorial que recoja eso que nosotros vemos en las comunidades, pero también cómo es la respuesta institucional. Y este diálogo nos lleva un poco también a establecer una estructura, un plan de trabajo que inicia un poco haciendo un intercambio de experiencias diciendo como cada entidad en qué parte, cuál desde su componente estructural, cuáles eran como los tópicos o los espacios prioris que cada uno tenía. Entonces tenemos nuestro componente estructural, el componente biomédico, este componente comportamental y los enfoques y las perspectivas transversales que son parte del eje central de la prevención combinada. Y en este diálogo pues sencillamente fue súper interesante porque conocimos un poco qué es lo que cada entidad hacía. Nuestro proceso es un proceso que ha venido articulando cada vez más actores, que es súper importante ahora que sí que he estado diciendo, seguramente este espacio que estamos haciendo desde lo local también es una iniciativa que se va a llevar a otras ciudades. Entonces, en este espacio en el que se dio este diálogo, creo que todos logramos comprender, quisiera como sólo recoger que al final de este espacio, experiencia que nos llevó bastante tiempo poder como sintetizar parte de la información, pues nos lleva un poco a tratar de todos tener una misma lógica y sobre todo un diálogo muy acertado sobre cómo empezaríamos a trabajar de manera conjunta esta mirada. Ya Lidia, entonces, les va a contar un poco en la siguiente diapositiva. Listo, entonces como Maye lo dice, inicialmente el primer reto fue identificar y hacer una lista de las cosas que teníamos y de la oferta que ya estaba puesta en el distrito en torno a la respuesta al VIH. No solamente quisimos poner una mirada desde salud, sino quisimos abrir un poco más la mirada y vincular todo el componente interinstitucional e intersectorial. Es por esto que diferentes entidades, tanto privadas como públicas, se han hecho parte, se han ido vinculando por el camino de este ejercicio del Comité Fast Track Cities Bogotá. Entonces, a partir de este ejercicio de reconocimiento, tomamos, digamos que diferentes decisiones. Uno, pues nuestro plan de trabajo y nuestra apuesta a las demás ciudades del mundo, como Bogotá, pues tenía que estar puesta en torno y en lectura de la prevención combinada, que es finalmente a lo que todos le estamos apuntando en este momento. No queríamos distar de eso, por eso se hizo un reconocimiento de cada una de las cosas que por componente tenía Bogotá en estos momentos instauradas, que nos iban a permitir empezar a mejorar cada una de esas acciones, a partir de todas las nuevas ideas y de todas las nuevas necesidades que se iban a ir dando en estas lecturas de trabajo. Entonces, acá por contarles en el componente biomédico, parte de lo que ya les conté, todas las acciones que se han venido desarrollando de promoción y prevención, ampliar la oferta de las jornadas y de la oferta de tamizaje y de promoción y prevención que tenemos en estos momentos del distrito, señalando igual que Bogotá, es una ciudad afortunada porque tiene presencia de muchos actores que contribuyan a la respuesta del VIH, como son organismos de cooperación internacional, organizaciones de base comunitaria empoderadas en torno a la respuesta y pues además de las acciones que se desarrollan desde el nivel distrital y todo lo que se desarrolla en el contexto intramural por parte de las APBs e IPS. Entonces, ¿qué buscamos en esto? Buscar potenciar esas acciones que ya tenemos identificadas, buscar potenciar nuestro programa de reducción de riesgos y daños para personas que se inyectan drogas, buscar potenciar nuestra estrategia distrital de sífilis, de reducción de la sífilis congénita, que es una apuesta que llevamos en marcha hace dos años ya y que está próxima a continuar también en este 2023 y desarrollar actividades continuas de formación que nos permita tener un talento humano capacitado y que pueda dar una respuesta acorde a las necesidades que van surgiendo en torno a las diferentes problemáticas y a las diferentes necesidades que se identifican. Un componente estructural en el cual hemos podido y hemos tenido la posibilidad de incidir un poco más desde el componente comunitario en diferentes espacios y entornos políticos que ha permitido al distrito visibilizar las diferentes necesidades que existen en torno a la respuesta del VIH. Se ha convertido la incidencia política de la respuesta comunitaria en una herramienta de trabajo que ha permitido acercarnos a los tomadores de decisiones y generar cambios y ponerlo por lo menos en la agenda de lo que se viene, de un futuro que está muy próximo en venir. Y finalmente un componente comportamental en donde hemos tratado y hemos buscado recopilar todas las acciones que aportan a este componente, no sólo desde lo que se hace desde salud y desde lo comunitario, sino vinculando a todas las acciones, como Mayerlin lo contaba, hay instituciones muy fuertes en Bogotá, desde la respuesta institucional, pero también desde lo privado, que tienen mucha incidencia sobre la población y a quienes hemos logrado tocar la puerta para sumarlas a esta respuesta al VIH. Bueno, entonces, un poco como la estructura orgánica de nuestro comité, se llama el Comité de Impulso porque es un proceso que busca que haya una participación y creo que aquí está Jennifer de Onucida y es súper importante decir que hemos tenido este proceso de acompañamiento desde Onucida para la región andina y eso realmente ha sido bastante importante porque es realmente quien ha propulsado, digamos, este diálogo, creo que eso también un poco frente a lo que decía mi compañera Lida, ha posibilitado, pero sobre todo ha apalancado esas acciones de incidencia política que muy seguramente las organizaciones no habíamos logrado anteriormente hacer. Creo que aquí hay una cosa para poner el en centro y es hablar de esto que estaba diciendo Lida sobre algunas acciones que ya se han venido desarrollando, es que básicamente parte del análisis y lo he escuchado un poco frente a la presentación de Cielo, es que la respuesta del VIH es intersectorial y uno de los mayores desafíos es lograr que esas otras entidades del Estado, bien sea desde lo local, pues estamos en lo local, haya digamos una mayor participación, pero sobre todo un nivel de comprensión de cómo poderse involucrar y creo que esto es lo más importante y es cómo generamos ese diálogo y cómo, digamos, hubo desde las carteras en lo local, en todas, de tanto integración, Secretaría de la Mujer, este diálogo que permitió que pudiéramos poder entender cómo funcionaba la epidemia, pero sobre todo cuál es la respuesta que cada entidad tiene frente a eso. Voy a hablarles en particular desde mi voz, un poco desde la representación que tengo de las mujeres con VIH y es que logramos hablar con la Secretaría de la Mujer para decirles algo que Silvia también les estaba diciendo, es cuál es el vínculo que tiene la violencia basada en género con este riesgo que hay a las nuevas infecciones y es bien importante generar ese diálogo, pero este diálogo no era como desde lo anecdótico, discursivo, tal vez que casi siempre pensamos que es el argumento que tienen las organizaciones de la sociedad civil, sino también pensado desde los datos que se han generado desde la misma comunidad y un poco a través de ese diálogo comprender que sí hay un vínculo y sobre todo cuál es la respuesta que tenía, digamos, esta Secretaría. Es súper importante y yo lo quiero resaltar porque creo que es parte de los impactos que hemos tenido porque hoy vamos a tener una… hoy de manera alterna en la tarde vamos a tener una acción con la Secretaría de la Mujer en donde desde este eje comportamental en términos de las acciones educativas vamos a tener un proceso que va a tener conexión de entrega de condones femeninos, pero además vamos a tener un evento que va a poderle mostrar a la comunidad en general cuál es el vínculo que hay directo entre esa violencia basada en género y la vulnerabilidad que hay de las mujeres al VIH. Es súper importante que muy seguramente… Yo realmente creo que en este tiempo de activismo, que es bastante, quiero decir hoy con mucha satisfacción que este logro de verdad es súper importante porque generar ese diálogo asertivo entre la sociedad civil y las entidades es un logro bastante importante y creo que UNUCIDA ha estado ahí súper presente. Ahora sabemos que Jennifer, que va a estar aquí como desde lo local, nos va a seguir apoyando bastante. Ese es el logro uno. El logro dos es que tuvimos también un diálogo muy acertado con una concejal que nos permitió también hacer un debate, no vamos a llamarlo de control político, pero un poco también hacer esa conexión de incidencia política que nos llevara un poco a que cada entidad nos contara qué son esas acciones que había desarrollado en el marco de su misionalidad en relación al tema del VIH y fue súper interesante empezar a generar este diálogo. Entonces, este escenario se ha convertido en un escenario de interlocución. Nosotros desde la sociedad civil vemos que hoy para el país hay como muy pocos escenarios de participación e incidencia en relación al VIH porque sabemos que está el MSP, sabemos que está el CONACIDA, pero realmente estos escenarios no son escenarios, voy a decirlo de una manera más o menos bonita, como paquidérmicos un poco, que no permiten esta interlocución y sobre todo generar acciones, por eso este Fast Track considero que es una excelente estrategia, por eso como les comentaba hoy otras ciudades se han motivado también a hacer este proceso, que ha aperturado también esos otros nuevos liderazgos, esas otras nuevas formas de ver la infección, porque también hay colectivos de personas jóvenes, ha sido súper incluyente, pero incluso para este diálogo entre las organizaciones ha sido bien interesante comprender esas otras formas en cómo funcionan, nosotros que ya estamos haciendo la relevación generacional y esas nuevas formas de vivir la infección, pero sobre todo empezar a hacer incidencia política, entonces yo quisiera dar digamos aquí un reconocimiento público a esa voluntad que ha tenido la Secretaría de Salud, también a UNUSIDA porque realmente sin este diálogo no hubiese sido posible, seguramente lo que yo entendía desde el diálogo o desde la presentación de SIDA es como quiero ver a las comunidades allá empoderadas, yo quiero ver al Estado dándome respuesta, entonces aquí uno dice bueno, entonces seguramente, seguramente entonces venga como lo hacemos juntos, que es justamente el llamado de esta acción, de esta acción conjunta que ponga como estos diálogos, porque si la comunidad es parte de la respuesta y por eso este lema que pone UNUSIDA, seguramente hoy el VIH y la experiencia de vivir con VIH ha generado, ha hecho transformaciones sociales y ha generado una sociedad civil que de una u otra manera ha ido avanzando y que hoy puede ser en efecto parte de la respuesta, entonces muchas gracias, no sé si quisiera solo contarles un poco, que aquí está como parte de toda la composición de nuestro comité y aquí hay unos compas que hacen parte del proceso, yo hoy estoy aquí haciendo esta presentación porque mi compañero que es el coordinador, que es Juan de la Maro y está como en Cali, pero es parte de lo que estaba diciendo nuestra compa Lida es que este es un espacio de diálogo asertivo y súper bonito que no lo hemos visto en otro lado y por eso consideramos que queremos conservarlo, pero sobre todo estamos muy contentos y satisfechos de ver que es posible hacer un diálogo entre entidades y sociedad civil que seguramente dé mejores frutos de los que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se queda uno sin palabras de verdad. Entonces creo que sí podemos entre todos trabajar. Tenemos un espacio de cinco minuticos para comentarios, para preguntas, para propuestas de cómo podemos trabajar juntos. No, yo le tengo una pregunta a Lida que me llamó la atención ahorita cuando se mostraron las cifras de los tamizajes, es a qué están atribuyendo en el distrito la baja reactividad de las pruebas de VIH en los tamizajes que están realizando. Bueno, Jennifer, pues en realidad acá solamente estamos mostrando el componente de salud pública. Cuando digamos que se hace la asociación de toda la oferta, la reactividad aumenta un poco. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que, como lo decía al inicio, estas son pruebas que no sólo están direccionadas a poblaciones clave históricamente asociadas a la epidemia, como lo son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, sino también se hace la abordaje y la oferta a toda la población en general, dentro de la cual entran y tienen acceso a la oferta de tamización de sífilis, VIH y hepatitis B, otras poblaciones identificadas como vulnerables en el distrito, de acuerdo a las dinámicas precisamente territoriales. Entonces, se hace la asociación a esto en primer lugar y se hace también un análisis conjunto con toda la oferta que hay extramural de otras entidades con la identificación de los casos positivos en poblaciones clave y poblaciones generales. Sí, nosotros utilizamos el Cisco, entonces el Cisco nos permite hacer el análisis y la lectura por cada uno de estos grupos poblacionales. Entonces, sí lo podríamos ver. Yo creo que aquí hay un comentario que al lugar, si bien es cierto, nosotros hablamos de poblaciones clave, de poblaciones más vulnerables, la vulnerabilidad en infecciones y transmisiones sexuales de todos y uno en el trabajo va identificando otras poblaciones que de pronto no están incluidas aquí. Sí, hablemos, poblaciones de transportadores, fuerzas armadas, marinos, bueno, en fin, uno va identificando otro tipo de poblaciones que eventualmente uno quisiera tener más pruebas, pero recuerden que la única condición suficiente y necesaria para adquirir una infección y transmisión sexual es una relación no protegida. Entonces, a mí me parece bien, pero pues de acuerdo, hay que presentar los datos un poquito desagregados para que también en el futuro podamos decidir si necesitamos otros focos en donde buscar personas que potencialmente pudiesen estar infectadas. Yo tengo una pregunta que ya te, más una pregunta que, más un comentario que una pregunta que ya te la había hecho, es cuando uno mira el dato de sífilis, y esta es una prueba de tamizaje, uno dice de esas personas cuántas tienen una sífilis activa, que sería lo importante y que van a requerir un tratamiento. ¿Ese dato está? Vamos a hacer la revisión, como yo les decía, los casos que se identifican de forma extramural son direccionados a sus diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. Entonces, al hacer el análisis conjunto de la información con lo generado por las aseguradoras, se puede complementar este dato. ¿Cuáles de esos son sífilis activas? Podríamos llegar a acceder a ese dato puntual, haciendo el cruce conjunto de fuentes. Ahora, ¿por qué es importante? Porque estamos viendo, no solamente en las IPS de atención integral, sino en instituciones hospitalarias, un aumento de casos de sífilis. Y recuerden que nosotros solamente reportamos sífilis gestacional, nosotros no reportamos las otras sífilis. Y sífilis y gonorrea van de para arriba. Estuve revisando unas cifras de ventas de mostrador de antibióticos en Bogotá y me fui de para atrás. El antibiótico más vendido inyectable es la spectinomicina y la única indicación que tiene es gonorrea. Entonces, algo está pasando que no estamos mirando y además estamos perdiendo esos pacientes de otras infecciones de transmisión sexual que pudiesen tener también infección por VIH. Porque las infecciones de transmisión sexual van junticas a la misma fiesta. Yo creo que ese dato puede ser también muy interesante.